La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, en Michoacán aseguró que llevan a cabo trabajos con las bases movilizadas, a fin de crear conciencia sobre la necesidad de establecer las condiciones para el restablecimiento de la Mesa de Trabajo Tripartita. Durante las últimas horas, los profesores michoacanos levantaron los bloqueos en tramos ferroviarios de Lázaro Cárdenas, Guacamayas y Pátzcuaro. Sin embargo el bloqueo en Calchonchín, Uruapan, se mantiene. Este hecho ha impedido que las corridas ferroviarias se restablezcan, ya que el paso por Uruapan es indispensable para el paso de los convoyes férreos hacia el centro y norte del país. Política Aureoles da ultimátum a CNT, si no retiran bloqueos, no hay pagos la CNT demandó al gobierno del Estado dejar de administrar el conflicto magisterial con fines políticos. Al cumplirse este martes 22 días de tomas ferroviarias, la coordinadora aseguró, en un comunicado, que la administración estatal usa el conflicto como estrategia para obtener más recursos económicos. Política Aureoles